El día de ayer se iniciaron las notificaciones por la mañana, se iniciaron en los restaurantes, así como también realizamos las notificaciones en los hospitales, si llega algún paciente que tenga algún tipo de intoxicación, están notificados los establecimientos, hoy se continúa la notificación de los establecimientos, se estarán notificando los diferentes puntos donde vendan ostiones, donde vengan almejas, mejillones, entonces tienen que estar enterados que representa un riesgo para los consumidores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.